Llegamos bien, con muchas expectativas de hacer un buen partido, de poder conseguir lo que queremos nosotros es clasificar. Tras cesar prácticas en la ciudad de Santa Cruz, el conjunto Gumarello, últimos detalles para enfrentar esta noche a The Strongest por el grupo 3 de la Copa Libertadores de América. Libertad, que es el líder de su grupo, quiere asegurar su clasificación en la ciudad de La Paz. Lo que más queremos es hacer nuestro juego, venir a imponer lo nuestro. Sabemos que la altura cuenta, es una realidad, pero estamos mentalizados y somos capaces también de hacer un gran partido y poder conseguir el resultado que queremos. Para enfrentar al Tigre, de hecho Mani, Libertad llega casi con equipo completo. Sí, llevamos, de los que vienen jugando, Santiago Salcedo, que no pudo venir por un cuadro infeccioso. Pero después venimos todos, venimos todos, venimos bien. Tenemos la suerte de tener un buen plantel, de gente de experiencia, de gente joven, que mañana seguramente va a ser un gran partido y va a estar a la altura de las circunstancias. Si bien los dirigidos por Aldo Bobadilla visitan la sede de gobierno, estos no se meterán en el fondo esperando errores del cuadro tigrado. El estratega paraguayo afirma que tendrán las respectivas precauciones, pero saldrán por la victoria. Vamos a tomar ciertamente algunos recaos, pero la idea es no meternos atrás, porque no queremos darle mucha ventaja y mucho espacio al rival. Si te metes atrás le da balón, le da espacio y sabemos que también la altura de repente en el tema del balón es más rápido, entonces eso no queremos darle al rival. Esta noche a partir de las 20 horas con 30 minutos, Libertad del Paraguay visita The Strongest por la quinta fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América.